Una protesta para pedir la derogación de la ley que permitirá el uso del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador protagonizó un grupo de ciudadanos que considera esto como una normativa impuesta que no fue consultada al pueblo. La solicitud de derogación fue entregada por parte de diferentes sindicatos y asociaciones de estudiantes universitarios a las diputadas opositoras Anabel Belloso y Dina Argueta para que sea discutida en el Congreso. Idalia Zúñiga, activista del bloque de resistencia y rebeldía popular, entregó los argumentos por los cuales se rechaza la ley que fue aprobada desde el pasado 9 de junio y entrará en vigencia el 9 de septiembre. Es una ley que genera inseguridad jurídica y que podría ser utilizada para estafar a los usuarios y además facilitar el lavado de dinero y de activos. Y que también existe una negativa popular de aceptar esta ley inconsulta. Un sondeo universitario dado a conocer recientemente revela que la adopción del bitcóin como una moneda de curso legal en El Salvador es vista como una decisión poco o nada acertada por el 77,5 por ciento de la población. El gobierno de Nayib Bukele ha promovido la iniciativa como una medida para eliminar el pago de comisiones por el envío de remesas desde Estados Unidos, las cuales sostienen la economía salvadoreña.